Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda como de costumbre Yandira Núñez. El día de hoy conversaremos sobre tecnología e innovación. Para ello nos acompaña Aaron Romero, quien es el director regional de Mercadeo Enel G. Aaron, bienvenido a Espacio Gente, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio y saludar a tu auditorio. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti y a ustedes por la buena disposición. Bueno, entre todos los temas que platicar, yo quisiera que iniciáramos hablando de ese protagonismo que está teniendo hoy más que nunca la inteligencia artificial, que digamos es uno de los sectores en los cuales ustedes se mueven. ¿Cómo evalúan desde la marca la importancia de la inteligencia artificial en todos los espacios? Yo creo que esto no es algo propio de la marca en donde estamos, de LG, abiertamente. Ya muchas marcas, muchas compañías han desarrollado esto desde hace varios años. Desde el punto de vista ahora sí de LG, como muchos años fue el gran eslogan de Life's Good, pues es precisamente para hacer la vida más fácil a la gente. Entonces, este es el gran aporte que estamos teniendo en cómo te hago la vida más fácil en la tecnología e inteligencia artificial. Con cosas tan básicas como equipos de sonido que de repente de donde los pongas, ellos detectan qué tanta sonoridad pueden tener y regulan el volumen de la canción. O televisores, por ejemplo. Oye, el cuarto está un poco oscuro. Bueno, voy a, inteligentemente voy a tirar más brillo. O detecto que hay mucha gente en el ambiente. Bueno, voy a subir el volumen un poco más alto. Esas son cosas, digamos, básicas que hacen los productos. Pero específicamente LG tiene un ecosistema, llamámoslo así, que se llama ThinkQ. Este ecosistema hace que todos los dispositivos LG puedan estar interconectados y comunicados entre sí. Y los manejas desde tu celular con sistemas operativos, tanto iOS, iPhone, como de Android. Funciona con los dos sistemas operativos. Y desde el celular, tú, por ejemplo, vas camino a casa, puedes prender tus aires. Si dejaste o tienes que hacer un, tienes una cena, bueno, puedes precalentar el horno desde el celular. Dejaste algo en la lavadora o en la secadora, perdón, bueno, la pones ya a secar todo desde el celular. Entonces, todo este ecosistema de ThinkQ, obviamente, es la respuesta de cómo LG satisface y ataca el tema de la inteligencia artificial. Ahora, por otra parte, para las empresas de hoy, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es mandatorio. Ustedes operan precisamente en un sector que es protagónico en este aspecto. Y, por ejemplo, según el Foro Económico Mundial en 2018, el consumo de energía registró un aumento del 2.3%, casi el doble de la media de crecimiento desde 2010. Ahora, ¿cómo propician ustedes la reducción de consumo de energía? Y, ¿cómo alinean sus propósitos comerciales con esa demanda de visión verde que, además, tiene el mercado y que tienen los clientes de hoy? Yo creo que desde el punto de vista producto, esto se refleja mucho, quizá, en nuestra división de línea blanca, donde, efectivamente, el objetivo es hacer mucho más eficientes los equipos. ¿En cuanto a qué? Pues al consumo de energía. Entonces, hay una tecnología específica de LG, que es la Smart Inverter y Linear Inverter, motores y compresores, en donde, por ejemplo, en una nevera podemos llegar a tener hasta 51% de ahorro energético con respecto a un motor tradicional. En las lavadoras, lo mismo. La eficiencia no es solamente en cuanto a energía, sino también al consumo de agua. Porque lo que dijiste, no es solamente la emisión o cuidar el tema de las emisiones, sino es el tema de la contribución hacia un mundo verde. Entonces, el ahorro en agua también es clave. Y los empaques de los productos, ahora, por ejemplo, ya no estamos utilizando foam. Por ejemplo, los televisores, eso es vital para que el televisor y el panel no se lastimen. Ahora se está usando cartón comprimido. ¿Por qué? Porque el cartón, obviamente, es reciclable. Entonces, con ese tipo de cositas, en cuanto específicamente los equipos, de cómo son más eficientes, y hasta los empaques, digamos que en resumen, ahí se puede ver la contribución de LG y la conciencia que tiene una compañía como LG para hacer un mundo más verde, como el bosque que tenemos aquí. Ahora, conversábamos antes de grabar sobre si es o no más costoso ser un consumidor responsable con el medio ambiente. Cuéntanos un poco sobre eso. Yo creo que, no me gustaría decir que es más costoso. Yo creo que podemos decir que es más inteligente ser y adoptar un perfil que contribuye hacia el mundo verde. ¿Por qué digo esto? Si bien el desarrollo de estas tecnologías, pues, definitivamente involucran, pues, nuevas tecnologías, valga la redundancia, y avances en los motores, como te decía hace un momento, eso, pues, sí va a incrementar un poco el costo en el producto final. Costos que pueden ser entre 5 y, exageremos, 10% más que una tecnología con un motor tradicional al cual estábamos acostumbrados. Entonces, dije la parte de ser un poquito más inteligente y quizá con visión a largo plazo, porque el ahorro que tú vas a tener, habiendo invertido en una tecnología de este tipo, pues, vas a tener ahorros no del 5 ni del 10. Te decía hace un momento, ejemplos de un ahorro hasta del 51% de eficiencia y de ahorro energético. Entonces, si bien estás gastando un poquito más en un dispositivo de estos, pero al mediano o largo plazo vas a tener un beneficio. Ahora, cuéntanos un poco sobre el perfil del consumidor panameño, si bien llevas toda la región, ¿cómo es el consumidor panameño y en qué categorías de productos tienen más demanda? Esto que dices es importantísimo. Sí se maneja toda la región, Centroamérica, Caribe, región andina, Venezuela y Ecuador, pero efectivamente, Panamá, yo me atrevería a decirte que es el mercado en donde más diversidad tenemos. Nosotros normalmente no hacemos, sí hacemos la segmentación con los demográficos típicos, edad, nivel socioeconómico, todo eso, pero ahorita lo estamos haciendo mucho más enfocado a las necesidades de consumo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ser un poquito tajantes con este enunciado que voy a decir. No necesariamente tu nivel socioeconómico te va a restringir para que puedas tener un televisor de 120 pulgadas y de más de 10 mil dólares. Simplemente es el estado de necesidad, el uso, costumbre y necesidades que tú tengas. Bueno, tú tienes la necesidad de tener un televisor que ocupe toda tu pared. Investigas, hay retailers, hay socios comerciales que definitivamente dan crédito y obviamente tú puedes tener tu televisor a crédito. Y con eso tú vas a satisfacer lo que tú quieres. Yo quiero mi televisor grande. No me interesa cuánto cuesta, yo quiero mi televisor grande. Igual, bueno, yo quiero un aire de 36 mil BTUs que me pueda tener el ambiente controlado en toda mi sala y no necesariamente, insisto con esto, responde a este producto es para este nivel socioeconómico. No, los productos están hechos para los hábitos, costumbres y gustos que tú necesitas. Por eso soy tan insistente con la segmentación que hacemos en cuanto a hábitos de consumo. Hay, por ejemplo, consumidores que solamente están buscando ofertas. Quiero a ver dónde está el mejor balance entre costo-beneficio. Yo quiero, por ejemplo, una lavadora que me aguante un uso rudo y continuo. Bueno, para ese tipo de necesidades y hábitos está este producto. Pero en línea general, ¿cuál es la categoría predominante? No te podría decir que es o televisores o línea blanca. Vamos a, para darte un número, me atrevería a decirte que hoy día se podría decir 55 en cuanto a línea blanca y 45 en cuanto a home entertainment, que es televisores y audio. En verdad está bastante, bastante parejo, pero en los últimos meses sí ha repuntado un poquito más línea blanca. Ahora, Aaron, por otra parte, con la pandemia, el negocio estuvo impulsado durante varios trimestres por la fuerte demanda relacionada al entretenimiento doméstico. Eso también lo conversábamos antes de grabar, pero hoy la inflación ha generado una merma en el consumo, según reportes de diferentes fuentes internacionales. Y, según información de Routers, el G-Display reportó recientemente pérdidas en el segundo trimestre frente a las ganancias del mismo periodo del año anterior. Ahora, ¿esperan que siga una desaceleración? ¿Ustedes cómo se preparan? ¿Qué prevengan? Ya en cuanto a desaceleración, como mencionas, no. Sin embargo, todavía no estamos en los niveles óptimos como la comparativa que hace este estudio. Pero al estar, digamos, poco a poco agarrando otra vez este nivel, este ritmo de producción que teníamos, lo más importante es que el desabasto, específicamente en televisores, el G-Display obviamente es la compañía de LG que satisface y que provee los paneles de todos los televisores, el desabasto de televisores está controlado. Ahora, es importante mencionar, este desabasto que mencionas, principalmente se da por la escasez que hubo, fuertísima, en cuanto a procesadores y microchips. Y no solamente se vio en Consumer Electronics, también se vio en autos, por ejemplo. La industria de autos se vio sumamente afectada. Tan es así que marcas americanas tuvieron que parar por periodos de tiempo el abasto de esto. Entonces, si bien nos pega a nosotros, pudimos resolver, insisto, no estamos todavía a los niveles del 2020, 2019, antes de pandemia, pero poco a poco estamos ya resolviendo este reto. Ahora, ¿cómo se transformó la tendencia de compra durante la pandemia? ¿Qué vieron en esos dos años? Fue muy interesante. Obviamente la gente al estar más tiempo en casa, pues tenía más uso de sus electrónicos de consumo, de línea blanca y de televisores. La línea blanca, obviamente, tuvieron un uso mucho más fuerte. La gente pasaba todo el tiempo en casa, tenías que lavar más ropa, tenías que lavar más trastes, tenías que cocinar más. Y el televisor y audio, pues se volvieron realmente los entretenedores del hogar. Entonces, con base en eso, nosotros, además de seguir comunicando los beneficios funcionales, le dimos un peso muy importante a los beneficios emocionales que pueden tener estos productos. También es así, por ejemplo, línea blanca. Oye, claro, tienes que cocinar más, pero con la inteligencia artificial que tienen estos productos, tú no necesariamente tienes que estar en la cocina. Echa a andar tu horno desde el escritorio donde estés teniendo la videollamada, etcétera, y empiezas a hacerlo. Entonces, ¿qué te estoy ahorrando ahí? Tiempo, comodidad, conveniencia. En cuanto a televisores, pues sí, las pantallas de gran formato, de pulgadas grandes, son las que tuvieron un repunte muy fuerte. Los monitores, el tema de estar, como llamamos en la industria, los gamers, también tuvieron un repunte que no teníamos antes de pandemia. Entonces, estas cosas, gracias a la pandemia, que si bien tuvo que traer algo bueno, nos hizo replantear bien, no replantear bien, replantear mejor la estrategia que estábamos teniendo en cuanto a cómo llegarle a toda esta gente, con la segmentación que te digo hace un momento, generamos muchísimos insights de eso, cambiamos parte de la comunicación, no solo a lo funcional, sino a lo emocional también. Bien, y yo creo que una de las grandes conclusiones, estamos claros que el e-commerce llegó para quedarse y seguir creciendo. Eso quería preguntártelo, si ustedes ya tenían habilitada plataforma de e-commerce, y cómo les fue con la parte operativa, y si me llama mucho la atención que me cuentes. Nosotros tuvimos nuestro LG Store, nuestra tienda e-commerce, a principios del año pasado, a principios, en el primer Q del 2021. Sin embargo, no necesariamente estamos atados al desempeño que tuvo nuestro e-commerce, sino gracias a la muy buena relación que tenemos con nuestros socios comerciales, los demás retailers que sí, desde antes ya tenían un canal online, es por eso que no necesariamente teníamos nosotros que tener nuestra tienda. Nuestros productos se seguían vendiendo súper bien a través de los canales de e-commerce de los retailers. Entonces, mientras que algunos retailers reportaban antes de pandemia un comportamiento de 0.5%, 1%, 2% quizá, que representaba su canal e-commerce, ahorita estamos llegando ya a volúmenes de 18%, 15% que representa ya el e-commerce de la facturación total. O sea que podríamos decir que durante la pandemia el panameño se abocó en parte a comprar este tipo de artículos. Yo creo que fue una aceleración en este comportamiento de compra que cayó perfecta. Tarde o temprano se iba a dar, pero gracias a otra vez, otra cosa buena en la pandemia, tuvimos esta aceleración que no solamente afecta a la industria de Consumer Electronics, a muchísimas cosas, supermercados, trámites de gobierno que se hacen, ahora está por pandemia, insisto, mucho más al alcance de la mano y se ha logrado una facilidad a la gente en poder obtener ese tipo de beneficios. Así que, te digo, llegó el e-commerce y todo el tema digital de trámites para quedarse y seguir creciendo. Ahora, el conflicto ruso-Ucrania ha tenido un impacto en el costo de las materias primas, también lo conversábamos ustedes, ¿cómo lo están manejando para que esto no afecte al consumidor final? Principalmente el efecto adverso que ha tenido este conflicto ha sido en los derivados de hidrocarburos, específicamente el plástico, si bien hay varios productos de nosotros que tienen aluminio, metal, acero, etc., pero sí, el plástico sigue siendo un ingrediente importante en ellos. Entonces, yo creo que el reto ahorita muy fuerte lo tienen principalmente nuestras fábricas alrededor del mundo. Y, ¿cómo lo están tratando de atacar? Ha habido una, no eliminación, quiero decirte mejor, racionalización de SKUs, de productos, y obviamente la eficiencia que están teniendo las plantas para no traspasar ese incremento de materias primas al precio del producto al consumidor final es realmente admirable. Te lo puedo decir, no se ha traspasado todavía ese costo, producto de la eficiencia y gran labor que están haciendo nuestras plantas alrededor del mundo. Ahora, Aaron, hoy los precios de los productos electrónicos son algunos de los más afectados por el proceso inflacionario, que es lo que venimos hablando. Ustedes, quizás puede ser un poco prematuro, pero ¿qué prevén para el segundo semestre de este año? Porque me hablas de que están haciendo un trabajo admirable, pero ¿han hecho proyecciones? Complementando justamente la pregunta pasada, además de esta racionalización de SKUs, también desde el punto de vista de logística y eficiencia, se tienen ya mapeados cuáles son los mercados prioritarios. Estados Unidos, por ejemplo, es uno de ellos. Representa una facturación importantísima para todo América. ¿Se tienen proyecciones en cuanto a alza de precios? Seguramente, seguramente que sí, no te lo digo con certeza, porque obviamente estas proyecciones son las que se hacen en casa matriz desde Corea. Seguramente se deben tener cualquier cantidad de escenarios previendo la consecuencia de este conflicto y quizás otros que puedan venir. Uno nunca sabe si ya quedamos exentos de una pandemia como esta, la cual tuvo consecuencias adversas en todos los costos, no de materias primas, sino costos logísticos, que también incrementaron de manera brutal. Entonces, puntualmente sí, sí se están haciendo proyecciones en casa matriz. Entonces, casa matriz y todas las fábricas, México, Corea, China, Vietnam, están teniendo un protagonismo fuerte para no afectar o tener una afectación mínima hacia el cliente y el consumidor final, producto de todas estas cosas adversas que nosotros no controlamos. Quisiera cerrar con esto. ¿Por qué es Panamá un mercado tan importante? Yo creo que el tema de hub logístico pesa muchísimo, obviamente. Desde aquí hay muchas cosas que también contribuyen a que seamos mucho más eficientes. Desde aquí se reciben y se consolidan envíos y se distribuyen al resto de los mercados a los que atendemos. Yo creo que posición geográfica definitivo, sin menospreciar a los otros grandes mercados de los cuales somos responsables, pero el avance tecnológico que se está teniendo ahorita en Panamá también es algo notable. Platicábamos antes de, fuera de cámaras, el Panamá ser una ciudad tan cosmopolita pues también nos permite tener una diversidad de portafolio, que te lo mencionaba también hace un momento, muy completa. Tenemos prácticamente todos los perfiles de consumidores a los cuales desde escritorios queremos llegarle con nuestros productos. Entonces, pues por esta y otras tantas razones, Panamá es una ciudad ícono, es nuestra ciudad clave para LG, Centroamérica y Caribe. Gracias Aarón, Aarón Romero, Director Regional de Mercadeo para LG, gracias por habernos acompañado en Espacio Gente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.